Yo estoy con Carlos Carril para contarte cuáles son las flechas habilitadas y contarte otro montón de cosas. Carlos Carril que está como director interino de toda la parte de Guardavidas de Montevideo, del servicio de Guardavidas de Montevideo. Muchísimas gracias. Me imagino que en una jornada de lo más complicada, muchísimas cosas para hacer. Se hizo un ratito para hablar con nosotros. Así que primero, buenos días y gracias. Buenos días y muchas gracias a ustedes por poder llegar a la población. Tengo entendido que las flechas habilitadas de Montevideo son casi todas, así que digamos cuáles son las que no están habilitadas, que es más sencillo. Ahí está, perfecto. Vamos a dejar un eslogan que es muy nuestro. Playa habilitada, playa con servicio de Guardavidas. O sea que ahí la gente no va a tener duda. Con respecto a ese tema, tenemos 19 playas habilitadas, tanto en el oeste como en el este. Y las que no estarían habilitadas, las que son del conocimiento público, tendríamos la playita del buceo y lo que sería Miramar que corresponde a la Rambla a partir de Nariño hacia el este. O sea, hacia el puente. Esas serían las que no cuentan con servicio de Guardavidas en esta faja costera. Y son esas justamente las que sí están habilitadas para llevar perros en cualquier momento del día, ¿verdad? Nosotros tenemos conocimiento, digamos, por voz populi, digamos, que la del puertito del buceo está habilitada porque hay un cartel para estar con perros ahí. Hablamos un poco de las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones ahora que estamos de cara a empezar esta temporada de playas? Sabemos que siempre hay que estar en las playas habilitadas, o sea, en la que tiene servicio de Guardavidas. Lo ideal es estar entre las 8 de la mañana y las 20 horas cuidándonos la piel, o sea, que más bien de mañanita y después de las 5 de la tarde, pero siempre con Guardavidas presentes. Más allá de eso, ¿cuáles son las otras recomendaciones que ustedes nos pueden brindar? Bueno, lo principal para significar sería que hace dos días tuvimos un accidente que fue fatal en cierta parte en el muelle de Malvín. Los compañeros Guardavidas concurren, sugieren a la pareja que estaba haciendo uso del mar a que salgan porque las condiciones de bandera roja, aparte, zona no habilitada, también señalizada, cuando ellos se dan vuelta, vuelven a ingresar, los compañeros ante el llamado van a actuar, rescatan a la chica y fallece la otra persona que aparece hoy en las rocas porque fue trasladado por la corriente y demás. Dos días después apareció el cuerpo de la persona que estaba faltando. Exacto. Y con relación a eso, por declaraciones propias, habían ingerido alcohol. Habían ingerido alcohol, entonces, el alcohol no es consejero para un día de calor, si es que quiero hacer uso del mar. Entonces digo, poder sacar eso de la mente, poder sacar eso de la mente. Alcohol no, y zonas no habilitadas tampoco. Y siempre, ante alguna duda, referirse al Guardavidas, que gustosamente lo va a poder orientar. Y si le pide que desaloje el lugar, no es por mala voluntad ni nada por el estilo. Es porque se está preocupando por ellos, por los niños, por los padres, para que esa salida de la familia termine bien. Sí, aclaremos que muchas veces las zonas no habilitadas tienen rocas y tienen mareas, que nosotras, las personas que hacemos uso de la playa, no nos damos cuenta y que por algo existe el servicio de Guardavidas, que es justamente lo que evalúa, entre otras cosas. Exactamente, los compañeros conocen la dinámica costera de la propia playa. Entonces sabe cuando existen las corrientes de retorno, cuando los vientos pueden llevar a generar de que alguna persona caiga en lo que llamamos chupón. Entonces digo, no tomara mal la recomendación, sino que es una persona que te está aleccionando para que vuelvas a tu casa tranquilamente como saliste a disfrutarlo. Perfecto. Hablamos un poco de las cianobacterias. ¿No se han, hasta el momento, no han habido cianobacterias en lo que va en estos días de calor, digamos? Acá en Montevideo. Claro, acá no hemos tenido ningún evento de cianobacteria, que son eventos, como todos sabemos, que suceden en el mar. Y cuando hay algún evento que indique que el agua no está en condiciones para hacer uso de ella, nosotros ponemos la bandera roja con la cruz verde, que es la bandera sanitaria. Generalmente la van a ver cuando hay lluvias copiosas que arrastran por el colector de Montevideo. Entonces la emisión de aguas es mayor, entonces los colificales y demás aumentan. Entonces ahí nosotros colocamos la bandera sanitaria. O sea que esa es otra para que la gente la vea y tome su precaución. Pero siempre referirse al guardavidas y preguntar en el caso que no lo sepamos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este ratito, por esta conversación.